ay 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 nene tan chulo que esta Antonio que le vaya a pasar algo y entonces cuáles son los planes que paso Milton cuáles son tus planes que opinas Milton de la situación ya sabes lo que esta pasando si lo que paso hoy en la mañana asustado esta el Milton mucho estas preocupado no si leí ah cierto estas preocupado si porque ya solo aquí y mas que ya regresaron los ladrones dice el Freddy ya si que ellos vinieron a preparar hoy temprano pero aquel aqui estaba pensaron que yo y aquel ya habian y que usted hablo o algo mas que todo Milton a ustedes ya los tienen vigilados prendiste la lampara cuando estaban los ladrones no? no solo tenia el machete en la mano hubiera podido ir a prender la lampara para que hubiera que hubiera gente ajá un focaso hubiera pegado ahí ve tal vez si la lampara siempre tenia el control cerco fue un los sendes y asi miren que ya despertaron que ya escucharon ustedes fue la chucha la Vali esta bien asustada verdad? si 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 y vos y el firulais que no aviso? ni nada pero si aviso no? si aviso bueno amigos fíjense de que aqui a Milton y a Odalis a Freddy y a la Yaki les quedaron mal la casa no se las repararon en ningun momento nunca les pusieron la luz ni se las van a poner ni les arreglaron la lamina que Milton y Freddy no nos resultaron arreglando de hecho el Milton hasta puso las laminas que tenia alla en la cocina que tenia anteriormente las puso aqui si ni les pusieron la puerta y ahora el Freddy se va porque ya no puede vivir aqui el no puede vivir aqui entonces esta enfermando ajá por no llevar comida ajá y piensa dice en su esposa y en su hijo si porque mañana antes que como si el se va a trabajar y les va a pasar algo entonces como decir antes que es mejor prevenir mejor no voy a ahora solo se queda el Milton y la Odalis aca en la oscuridad y expuestos al peligro expuestos ahi si que al 100% al peligro porque ya los tienen vigilados jue la chucha esta duro esta situación realmente es de ocupar si y casa no hay entonces mira Milton y Odalis nosotros los apoyamos aunque nos va a costar un huevo y la mitad del otro mover otra vez la pila los tubos pa afuera pero nosotros los apoyamos si estamos ahí ahora solo falta que ustedes digan para donde se van ajá porque con el Freddy no se van a ir no caben alla no voy a traer a casa ahi cerca de donde estas pero bien ahi esta el y el baque donde yo estoy viviendo son es un cuarto casi de este mismo ajá es una sala la que hay adentro si pues y hay dos cuartos yo solo uno ocupo el otro y se queda y cuanto de la renta pues yo solo pago lo de 4 dijo 400 ajá eso es lo unico que pago mensual va y podrías pagarlo esta vez con el si cabe el ahi yo lo que le eso era lo que le iba a comentar yo a aquel porque allá bueno que ya esta digamos en medio de todo si pues no esta tan solo ajá y el cuarto digamos los dos cuartos esta en mejores condiciones que aqui ajá podemos decir y hay luz y abre la calle esta abre la calle y hay vecinos ajá si porque la otra vez la yaquil nos salio a hablar ahi hay un montón de gente y la gente y todo o sea que no vamos a estar solos todos pueden estar tranquilos a trabajar que hay gente y vecinos ajá que dice el Milton y que dice el Oralis porque al final es una decisión de pareja se quedan aqui solos expuestos al peligro que ya los tienen vigilados o se van con el Freddy prefiero irme con el y tener el apoyo porque aqui solo no le puedo dejar lo unico es que tienen que compartir la renta si diria mitad a mitad 200 pesos e ir a hablar con el rentador ajá será que no te dije nada la doña que la casa y la manda a ver si le dijo la doña mientras este pagando la renta ahorita yo la mando si pues mientras el este pagando yo la estoy alquilando ella me ha dicho vos puedes meter al que vos quieras mientras que vos estas pagando yo no me voy a meter en la casa o si aquel te va a decir mira yo te voy a pagar y si me vas a ir vos miras que es tu decisión si pues me lo estas pagando tienes que andarme preguntando va entonces aquel te puede llevar con el mira si y la Odalis que dice pues mamita ve porque ahí está la ya que el junto conmigo se van entonces con el Freddy yo si me voy dice que le dice a Freddy como que te vas nos vamos nos vamos yo veo que ya llora ya llora la Odalis Fessy no la quiere seguir y va a llorar no la quiere seguir no eso dije prefiero que estén seguros es que la Odalis ya tiene miedo si nosotros asustadita la venimos a encontrar aquí que se va a quedar sola no me importa me quitan el trago yo no puedo buscar otra pero esta cerca si si esta cerca el dice por si se va de aquí abraza a tu mujer vos tiene miedo esta llorando si da miedo imagínate que te estén tocando la puerta y lo peor que ni siquiera vecinos hay cerca para gritarles o que se den cuenta lo único que hoy si te va a tocar que dormir aquí solo papa y mañana pues mejor si no saliste de madrugada porque mira ahorita a la hora que ya no da tiempo a jalar nada no ahorita no ni a mi no me dio tiempo ahorita a jalar casi nada que cago en tras de ahí tenes que dormir aquí mañana domingo ahí saber que dice Dios a ver si pues puchica fue la chucha bueno vamos a ver el dato y vamos a esperar un momento porque si no se nos van los minutos bueno pues continuamos con el video y pues bueno la madrina ha sido otra vez presente acá con la familia de de Odalis que es la madrina de ellos y mandó la cantidad de mil quetzales para su terreno para su terreno y todos aquí están de Odalis uno dos ajá tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez este es para el terreno de Odalis va esa es parte de la madrina hay que dar algunas palabras ahí para la madrina de ustedes ok las gracias verdad que ella también está aportando para el terreno y también aportó muchas cosas con nosotros y le agradezco mucho por todo el apoyo y que Dios me la bendiga y porque si lo necesitaba de verdad y como y Freddy se va a ir y yo también quiero ir pero y le estaba comentando a don Charlie que él nos apoyaba en todo verdad y le agradezco mucho en el apoyo y le agradezco también a la madrina por el apoyo que me está dando el día de hoy bueno pues fíjate Charlie que Dalila se comunicó conmigo y mandó un dinero para varias familias ajá y hay cien dólares para para Odalis para lo que es el proyecto de terreno ok entonces le voy a entregar la cantidad de setecientos sesenta quetzales ok cuando termine de repartir lo que es el dinero para las otras familias voy a mostrar lo que es la factura en donde me mandó el dinero ok de parte de Dalila y la vez pasada yo creo que te recordás que ella había mandado trescientos veinte que era para la renta y se iba a quedar en carne y le pregunté y me dijo que se quedara también para el terreno ok aquí lo vamos a mostrar que eso era para la renta de la casa o a donde estaban viviendo antes de venirse acá exacto y ahora va a pasar para fondos del terreno exacto aquí se le van a entregar cien doscientos trescientos veinte también de Dalila Granada ese dinero ya ya era un restante de un envío anteriormente ya hace varias semanas atrás exactamente ok entonces ve a Dalila y vamos a llamar a la contadora que se haga presente para acá a ver como vamos ahí con los fondos para el terreno bueno pues muchas gracias a todas las personas que han apoyado acá para el terreno de Odalis acá está en el total que voy a dar están todas las ayudas y lo que recibimos la otra vez del super chat exacto entonces tenemos la cantidad total recaudada hasta el momento con las ayudas que se entregaron ahorita veinticuatro mil dieciocho quexales veinticuatro mil con dieciocho quexales eso fuchica y el precio es del terreno de cuánto merece de veinticinco mil veinticinco mil ok faltaría la cantidad de novecientos ochenta y dos para llegar a la meta que serían veinticinco mil quexales si pues sacarlo de aquí de mi vietera de una vez para completar los veinticinco mil quexales voy a poner el resto así padrino charly ahí se lo va a entregar a lo Daris también si uno dos tres cuatro cinco seis voy a echar siete hay siete este no métete otra vez ese es de a diez no vi por estar viendo la cámara ocho nueve le voy a dar otro de a cien aquí creo que cincuenta setenta setenta ochenta noventa no ochenta y dos eran más sí ochenta y dos entonces va solo aquí no es dale otro día diez si es que hay ahí bien tiene que haber otro día diez ah diez cinco bueno entonces de parte de aquí el padrino charly y del terreno también para recaudar lo último los novecientos ochenta y dos que sales para el terreno y ya gracias a dios entonces completamos se llegó a la meta gracias a charly gracias a charly gracias a todas las personas y a don charly por el gran apoyo que nos está brindando pues que dios me los guarde y me los cuide donde quiera que estén todas las personas que me apoyaron bueno entonces llegamos a la meta milton o dalis se recaudaron los veinticinco mil quexales para comprar su terreno hasta el bebé está llorando de emoción ya tenemos los veinticinco mil gente eso gracias a todas las personas que hicieron posible muchas luchas personas para poder completar el terreno de odalis y también gracias a charly por apoyar con este dinero también para poder comprar el terreno de odalis y milton así es van a estar más seguros y pues ahorita a ver cómo se hace su champita exacto vamos a ver cómo hacemos para construir la casa así es a ver de qué se hace porque ahorita así nos quedamos a cero con bambú o con las láminas por ejemplo las láminas que se hicieron aquí en la champa de la de la cocina y otras que él tiene que puso allá lo único que si se hace así de sencillo y se le escuela el agua se le arruinan todas las cosas que tiene es que no tiene que ser una casa donde se llueva porque se arruina el ropero el ropero ese que yo les regalé es que ellos tienen muchas cosas ahora y no se puede hacer una casita así de nylon porque se les arruina todo y más vamos a perder si hubiera una persona que quisieran apoyar ahí para poder hacer la casita de ellos porque se necesitaría láminas horcones y también lo que son clavos pues se los agradecería bastante verdad ahora pues a recaudar fondos de nuevo para hacer la casita de ellos está emocionado hoy si está llorando la verdad felicidades mija te puedo decir ya tienes terreno solo falta de ir a hablar con el vendedor es malito vaya pues felicidades muchas gracias un aplauso para todos los suscriptores gracias que Dios los bendiga así es nos vemos nos vemos en un próximo video bendiciones adiós gracias por todo gracias 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 ¡Gracias!